Bueno, como siempre la comunidad se reúne y cuando hay muchos casos que de repente, algunos problemitas, de igual manera la comunidad se reúne y de alguna manera soluciona su problema en la comunidad, en una asamblea. Hoy había habido un pequeño problema porque, bueno, alguien se agarró las boletas y no nos las hizo llegar a tiempo, entonces ese ha sido el causante del problema. Entonces, fue por esa razón de que nosotros pedimos a San José de Chiquitos porque ya eran las 10 de la mañana y no nos llegaba y la gente, todos desesperados, todos nos reunimos aquí en el salón de reuniones preocupados por esta situación. Fue por esa razón de que nosotros acudimos a San José de Chiquitos y de inmediato nos han hecho llegar las boletas y bueno, se empezó el trabajo del censo. Entonces, gracias a Dios, nosotros nos hemos propuesto una meta como comunarios del Tinto y la vamos a cumplir. Bueno, hemos visto que casi la mayoría se han hecho censar para el lado de San José, como también ha habido algunos que se han censado para el lado del municipio que es Pailón. Bueno, usted sabe que en todas partes existe eso, ¿no? Algunas personas siempre no están de acuerdo, pero a veces son intereses o por llevar las contras. Sin embargo, lo más importante es que la mayoría esté con el progreso de la comunidad. Porque, ¿por qué esta situación? Cuando usted habla de Pailón, en el municipio de Pailón, todos sabemos que tiene un problema serio el municipio. Y hasta ahora, pues, las comunidades están atrasadas, no les llega nada, están perjudicados. Entonces, están desesperados. Y yo creo que no somos los únicos. Y ojalá que el municipio de San José nos cumpla. Y yo sé que muchas comunidades se van a querer pegar a San José de Chiquitos, porque de verdad es que San José de Chiquitos también es un pueblo bastante antiguo y lo vemos que cada día está progresando y tiene apoyo de muchas instituciones. Vemos que su alcalde está trabajando bien. Entonces, eso es el objetivo nuestro también, que el vecino, que el comunario se beneficie, principalmente en temas de salud, educación, que es lo que más falta nos hace. Entonces, nosotros como comunarios estamos adelante y dijimos que vamos a apoyar al municipio de San José de Chiquitos. Estamos con ellos porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien.